Fue un fin de semana increíble nuevamente, saliendo adelante con el equipo, nos propusimos a un cambio de motor, avanzamos en la primera carrera y bueno, ganamos la segunda que al frente de esta gente que nos trató fantástico, fue increíble. Las carreras no fueron fáciles, ninguna de las dos, primero la primera porque con el cambio de motor tuvimos que largar el último, así que había que tratar de avanzar y tratar de minimizar las pérdidas con el que es mi rival directo en el campeonato Monteiro. Y en la segunda carrera sabía que tenía una buena posibilidad de largar adelante, en la largada, bueno, Michelis me logra pasar y bueno, a partir de ahí se empezó a hacer un ataque continuo para tratar de pasarlo y bueno, junto con Iván pudimos hacer una buena maniobra, lástima para él que no salió como para él nos hubiera gustado, pero me permite a mí pasarlo en la curva 9 al Honda y bueno, terminar ganando la carrera que era realmente lo que más quería. Con el público la verdad que la pasé genial, me trataron excelente, mejor que bien, como siempre, sentir el calor de la gente es hermoso, me encanta competir en mi país, ver en el podio tanta gente, coreando el himno, gritando Argentina fue excepcional, así que son cosas las cuales uno nunca se puede acostumbrar, cosas que te llenan el corazón, el alma, todo.